Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Aries, no sé si lo había anunciado o no, pero esta semana estoy, también como ya hicimos una vez, ya hice una vez en este canal, regalando un abre caminos para la audiencia, ¿vale? Lo que pasa es que está aquí, que lo veas, aquí está, ¿vale? Hermoso, está quedando este abre caminos hermosísimo. Y la verdad que la vez que lo había hecho, se le vio muchísimo resultado, muchísima gente le empezó a ir la cosa pues súper bien. Y hasta en tus lecturas, en las lecturas en general, se estaba reflejando una energía bastante armoniosa y como las cosas fluían muy bien, ¿vale? Pero últimamente, desde hace más o menos un par de semanas, se está viendo cosas muy raras en las lecturas en general. Por lo tanto, he decidido hacer otro abre caminos. Lo que pasa es que lo tengo que poner aquí, allá, como en el inicio, porque si no lo tengo que poner aquí, aquí no me queda sitio para trabajar. Por lo tanto, está aquí, pero que sepas que está aquí para la gente que quiera aceptarlo en su vida. Y espero de corazón que te ayude, signo de Aries, que te abra tus caminos. Y bueno, vamos allá. La otra vez se veía mucho mejor porque la cámara estaba desde otro ángulo y por eso, pero así va a ser un poquito difícil que se vea. Aries, vamos a empezar con tu lectura de esta semana. Y espero de corazón que te sirva, que te oriente, que te aporte. Recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, echarle un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá. Espérate. Aries. Empezamos la carta de nueve de copas, la carta de tres de espadas, el ermitaño, el cuatro de espadas y el seis de bastos. Mira qué bonito. Empezamos, Aries, con la carta del nueve de copas. Y la carta de nueve de copas son muy buenas noticias, es una energía bastante elevada, que estamos hablando de alguien, ¿vale? Bueno, es tu energía, que realmente va a llegar a un punto en el que te vas a sentir súper orgulloso de tus logros, súper orgulloso de tu energía, súper orgulloso de algo. Yo te veo súper bien, ¿vale? Al menos aquello de decir, he cambiado. A lo mejor estoy haciendo las cosas desde otro punto. Estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas así. Es una energía espectacular. Puede que haya alguien aquí, signo de Aries, que está pensando en pedirte disculpas, ¿vale? Está pensando en, no sé, en aquello de lavar cierto asunto que tiene contigo, ¿vale? Esto es en general. Pero, ¿qué sabes de esa gente que cuando quiere disculparse está siendo demasiado amable, muy amable? Es como de repente como que su deseo, de verdad, su deseo es que la perdones, ¿eh? En fin. La carta de tres de Aires está hablando de una noticia un poquito, no muy bonita, que puede que estés recibiendo esta semana, pero que no tiene que ver contigo, ¿vale? Aquí hay mucha gente que está diciendo alguna mentira, sencillamente puede haber una persona que quiera llamar tu atención por una mentira, ¿vale? Hay mucha gente que me ha caído de las escaleras, que estoy fatal, que estoy así, que estoy así. Sencillamente, pues, para llamar un poquito, vamos a decir, si era tu pena, tu piedad y lo que es la compasión y tal. Total, dejando todo esto aparte, signo de Aries, cuidado con las noticias, las situaciones que te vayan a romper el corazón, o sencillamente con las que vayas a estar un poquito debajo. Mucho cuidado con esto. El ermitaño, para algunos de vosotros, signo de Aries, yo veo como que estás haciendo algún tipo de pensamiento esta semana. Estás muy reflexivo porque estás viendo y considerando que hay cosas que tienen que cambiar, que hay cosas que tienen que mejorar en tu vida, cosas que tienen que ver con la salud también. Para algunos de vosotros, apenas os estáis recuperando de algo, espero que todo el mundo esté súper bien, pero que aquí claramente te veo en un estado en el que, vamos a decir, signo de Aries, en el que necesitas de cierto descansar, de cierto descansar, de guardar un poquito de reposo, ya sea por un resfriado, ya sea por lo que sea, o sencillamente que te notas un poquito tenso, te está diciendo que hay que descansar un poquito mejor y más con este cuatro de espadas. Para algunos de vosotros, yo te voy a decir que un asunto que estabas esperando quizá, o diste por hecho que algo iba a ser tuyo, algo laboral, algo con una persona, lo que sea, y estás recibiendo la noticia de que no va a ser, no va a ser, pero acto seguido te sale algo mejor. ¿Por qué significa esto? Por lo típico, a lo mejor habías hablado con tu jefe y que vamos a decir que, no sé, que te iba a dar unos días de vacaciones para esta semana, el viernes, por ejemplo, y vas a coger lo de vacaciones, por ejemplo, y te está diciendo que no, que va a ser que no, y tú dices, hostia, qué asco, no sé, que no sé, que yo quería descansar, estoy un poquito así, pero te dice, pero puedes cogerte el lunes y martes, por ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, esto probablemente no es como tú te habías imaginado esta situación, pero que claramente va a dar un resultado bonito igualmente, porque finalizamos con la carta del 6 de bastos. Mira, cuidado con, yo te digo esto y tú con esto lo que quieras, mucho cuidado con querer hacer demasiadas cosas a la vez, cuidado con que tu energía, tu subidón de energía te esté diciendo, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a limpiar toda la casa de arriba abajo, porque podrías estar un poquito alterado, que claramente la situación está saliendo muy bien, pero no abuses de tus energías, por favor, no abuses de tus energías. En tu semana que se está viendo en general desde aquí, hay una persona que no está muy bien, que no eres tú, porque tú estás aquí que te vas, tú ya estás que pasas olímpicamente de todo, ¿vale? Hay una energía de una persona que no está muy bien de salud, te lo digo como tal, es una persona que no sé qué le ha pasado, pero que claramente algo le está ocurriendo, que está viviendo una separación, que está viviendo una situación un poco difícil, pero que es una persona de esas que dan por hecho que siempre van a estar bien, que ojalá que todo el mundo esté súper bien siempre, pero que no es así. Si tienes algo bueno en tu vida, cuídalo, tu salud, tu dinero, lo que sea, tus amistades, tus relaciones, cuídalas, porque lo que no cuidas se acaba yendo de tu vida. Y esta persona abusó, abusó y muchísimo. Y ahora está viviendo una situación que no es muy difícil, sino de Aries, y es una situación probablemente por la que tienen que estar encamada para muchos. Esta persona, y disculpa que te lo diga así, para alguien de vosotros, Dios no quiera, hasta incluso te deseo que no estés aquí nunca más, no quiero decir la palabra, deseo que no estuvieras aquí nunca más, en esta tierra. Pues tú estás aquí, que estás que pasas olímpicamente de todo, estás que pasas olímpicamente de todo, te lo digo como tal. Sí, a ti te veo avanzar muy rápido, si hasta ahora la persona esta había significado en tu vida un bloqueo, pues, no, súper bien todo. Una lectura muy peculiar, ¿eh? Con la que empezamos esta semana, madre mía. Aries, si hablamos aquí de la salud, para estas cosas del médico, pero sí que te veo haciendo algún tipo de cambio, algún tipo de cambio en tu rutina, que tú tienes que dormir un poquito mejor, que tienes que descansar un poquito mejor, ¿vale? Te veo esta semana cambiando tu alimento, cambiando, pues no sé, a lo mejor estás incluyendo una rutina de limpieza, no sé, capilar o de cutis o lo que sea. Si tú estás insistiendo en algo, estás con algo desde hace mucho tiempo, lo que sea, ¿eh? Meditando, estás yendo al gimnasio, estás haciendo algo y todavía no estás viendo el resultado, te está diciendo que sí que le vas a ver el resultado, le vas a ver el resultado. Y para algunos, el sábado, no sé qué tiene que ver, el sábado algo va a pasar. Bueno, que a ti te va a gustar, ¿eh? Vas a recibir una noticia, que te van a llamar para que hagas algunas horas extra, no lo sé, pero esto está bastante bien. Si hablamos aquí del dinero, signo de Aries, la verdad que no se está viendo ningún tipo de cambio, ni bueno ni a peor. Por lo tanto, la situación se está viendo estable. Aries, sol, un ascendente y Venus. Eso sí, te veo gastar en tu salud, en tu imagen, te veo gastar como si esto es una infusión, ¿eh? Por lo tanto, bien. Y cuidarse está muy bien. Vamos a ver, Aries. Entonces, esta semana realmente lo que te dicen aquí es como que dale, vamos a decir, oportunidad a las cosas que funcionen bien. El hecho de que de buenas a primeras no estás, no te da ese resultado, no sé. Vamos a decir como que es como cualquier cosa. Que hacemos, actuamos y desde el principio ya queremos que las cosas empiecen a dar su resultado ahí. Y cuando no lo da, nos, como que nos da el bajón. Nos da el bajón y nos desanimamos. No estás buscando resultado. Disfruta de este camino o un poquito de paciencia. La carta que te ha quedado como el mensaje de tu cuerpo es la carta del pesimismo. Vamos a decirlo así, ¿vale? Te estoy diciendo, signo de Aries, que probablemente durante estos días que notes un poquito de tensión en tus brazos y todo este tipo de cosas porque algunos de vosotros probablemente vayáis a estar con un carácter un poquito fuerte, ¿vale? Un poquito fuerte porque aquí hay algo que no está saliendo como tú quieres o sencillamente que no tienes esperanzas hacia algo y te está diciendo que esto con tu cuerpo empieza a generar infecciones, inflamaciones, ¿vale? Como una señal de cierto despertar muy necesario. Esto es general, signo de Aries, así que aplícalo a tu situación para cualquier cosa, el médico, pero que claramente aquí se está viendo que algunos de vosotros, como te he dicho antes, se van a necesitar de cierto reposo, se van a necesitar de algo que va a salir bastante bien. Yo te veo aquí con unas energías espectaculares y vuelvo a decir, para estas cosas del médico, pero que para mí, ¿eh? Para mí, que no es una verdad absoluta, todo físico tiene que ver con un origen emocional, ¿vale? Aquí estás con una energía quizá cabreada de que las situaciones que no, a lo mejor he dado mucho y no estoy recibiendo lo que tengo que requerir. Es como tu cuerpo te está diciendo, despierta ya, despierta. Veo que sí que lo estás haciendo. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo. Te ha quedado la carta del 2 y 32 y la otra cartita del 9. No se está viendo todo, pero es la carta del 9, ¿vale? Vamos allá. Empezamos por la carta que nos está hablando de un hombre. Es verdad que es lo que dice aquí, pero podría ser la energía de una mujer, pero que en general no se está hablando de un hombre, ¿vale? Con una energía espectacular, con una energía bastante buena que va a tener una influencia buena en tu semana, ¿vale? En estos días en tu vida. Una energía espectacular con una carta que aquí estamos hablando de ciertos anuncios, de unos eventos, quizá tiene aquí algún evento que hasta ahora, pues el evento se está viendo que ni bueno ni malo, ¿vale? Que te dé una influencia neutra. Pero lo que viene luego es una cartita de influencia positiva, ¿vale? Que está hablando aquí signo de Aries de... Vamos a decir de una situación en la que te va a gustar muchísimo y esto estamos hablando de... Resumiendo, un señor que va a tener una influencia buena en tu vida, ya sea que te está anunciando un evento, te está invitando a un evento o te está hablando de alguno, ¿ok? Ya sea esto relacionado, ¿no? Pero que aquí hay un evento bastante bueno que desde... ¿Por qué? Porque hay una influencia buena como te he dicho con esta carta del 9 y que tiene que ver con la llegada de cierta cantidad de dinero. Esto es una buena cantidad de dinero, ¿vale? Ya sea que una persona te está devolviendo una cantidad de dinero que es tuya o tu hijo o tu marido, quien sea, porque te vuelvo a decir aquí habla de un hombre. Esta energía signo de Aries, como te he dicho al final, esto se está viendo bastante bien y aquí es un evento mediante el cual tú vas a ganar un dinero, como si es, yo qué sé, como si es un regalo que tú estás recibiendo, pero esto tiene... Esto no es un regalo. Esto es algo más. Esto es algo más. Esto es una cantidad de dinero buena que tú estás recibiendo mediante un señor muy bueno de una energía buenísima con una energía de número 2 de lo que es la casa 2 que tiene que ver con eso. La casa 2 que tiene que ver con ese dinero ganado mediante esfuerzo de lo que es la casa de las posesiones, la casa de las cosas materiales, el equilibrio material en tu vida. Y esto claramente me gusta a quien no. Por lo tanto, signo de Aries, espero que tengas esta buena noticia. Espero realmente que te esté aplicando esto porque esto se está viendo bastante bien. Como te he dicho antes, puede que se esté viendo la situación desde el principio, que no me gusta, que esto, que lo otro, pero que luego la situación va a salir muy bien. Cuidado con tu cabeza, signo de Aries. Esto sí que te tengo que decir esto. Cuidado con tu cabeza. Estamos en un signo de aire, el sol está en un signo de aire bastante fuerte y tú estás, pues vamos a decir, como un signo de fuego, el hacedor. Por lo tanto, aquí hay una energía increíble como que tu cabeza está aquí yendo a su bola. Que bueno, que no sé, que cada uno haga lo que quiera, pero te pinta la situación muy mal. O sencillamente está yendo por unos caminos que te hace pensar cosas, que te hace vibrar en unas situaciones muy feas. Y mucho cuidado porque es lo que vas a tener. por lo tanto, vamos a descansar, vamos a relajarnos un poquito mejor, ¿vale? Y vamos a alejarnos de estas situaciones que te hacen estar en un conflicto, en un conflicto, un poquito cabreado, un poquito... No te va a servir porque al final las cosas buenas van a llegar, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, signo de Aries. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao. Chao.